La limpieza de las griferías en nuestro hogar es una tarea sencilla. Hoy aprenderemos una manera fácil y simple de darles mantenimiento. Hola amigos de Piura Construye, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Sabrigo, soy asesor de ventas de la tienda Casineli Piora. Hoy día vamos a tocar un tema de griferías. Vamos a tocar el tema de mantenimiento y limpieza correcto que se debe usar en esas griferías. Para tratar la limpieza de este producto, de las griferías cromadas, para que el cromo no se maltrate, uno, no deberíamos de usar este producto. Mayormente usan la esponjita, le echan agua con hace y proceden a limpiar. Un uso que no es correcto. ¿Por qué? Porque a la grifería cuando usted va a limpiar esto, esto es abrasivo, esto araña la grifería. Va a limpiar, va a salir la suciedad, va a estar un poco brillante, pero va a notar las rayas, las rayaduras que le va a hacer este tipo de material. Descartado esto no se usa. Lo que tenemos que hacer, señores, es tener un paño húmedo, un paño seco y la mezcla de agua con un limpiador de griferías. En este caso, Grif Clean de Baís, que es un limpiador de griferías, es un revitalizante del cromado. El trapo húmedo se usa con la combinación de un vasito de agua con un pomito lleno de Grif Clean. Vamos a hacer la combinación. Uno de agua y uno de Grif Clean. Removemos y procedemos a mojarlo más con el trapo. Listo. Y lo que hacemos es ejercer una pequeña presión con la grifería y limpiar en círculos. No así, no de lleno, no recto, ni tampoco de esta manera. Toda grifería se limpia en cuestión de círculos. Va a ver usted, el cromado va a comenzar a relucir más. Se va a notar la limpieza. Ejercemos, acuérdense, una pequeña presión nada más. Una pequeña presión y círculos para poder limpiar la grifería. Una vez que hayamos terminado de hacer la limpieza, de haberle hecho todo el mantenimiento con respecto a limpiar lo que es el sarro de la grifería para que quede cromado, que quede brilloso, vamos a proceder a secar el producto. Va a secar la grifería. Igual, de la misma manera que procedimos a limpiar, se seca en forma circular. Es muy importante, señores, que usen paños, paños delgados, paños suaves, industriales de limpieza, ¿no? No usen cualquier trapañito, ¿eh? Tiene que ser un paño suave. Bueno, amigos de Piedra Construy, este fue un tip de mantenimiento para las griferías. Ya saben que para tener una grifería en buen estado hay que usar los productos adecuados y usar la limpieza también correcta, ¿no? Mi nombre es Giancarlos Abrigo, asesor de ventas de Casinelli, la tienda de Piura, y los invito para que puedan conocer nuestras instalaciones. Acá ustedes van a poder encontrar novedades, promociones, ofertas, y muy pronto estaremos de vuelta para poder brindarle más tips. Casinelli llegó a Piura con todos los acabados que necesitas para tu hogar. Son los especialistas en acabados, cuentan con 50 años de experiencia en el mercado y 9 tiendas a nivel nacional. Casinelli ofrece las mejores marcas internacionales y todas las marcas nacionales en griferías, sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pinturas, entre otros. Así como un amplio stock y una sala de exhibición de más de 2.500 metros cuadrados, cafetería, estacionamientos gratuitos, aire acondicionado y la mejor asesoría personalizada para que tu compra sea un éxito. Casinelli, especialistas en acabados.